El día de ayer Juan José Origé le organizó una cena tal día en un hotel de la Ciudad de México y las sorpresas estuvieron a la orden del día. Pero esta era una cena muy especial, vinieron compañeros del colegio que hacía tiempo que no venía. Primaria, secundaria. O sea, desde Benny Ibarra tenía 14 años de no verla, o sea, fue una cena realmente conmovedora. Ella escogió quién viniera a la cena. La cantante, quien estaba ansiosa por recordar viejos tiempos, llegó a la cita en compañía de sus hermanas Ernestina y Gabriela y de su mamá, doña Yolanda. ¡No! Pues estoy realmente, te digo que estoy feliz de verlos a todos, de estar juntos, de compartir, aunque sea unos momentitos que tenemos. El primero en pasar lista fue Benny Ibarra en compañía de su esposa y no pudo ocultar su emoción. Pues bastante impactado porque hace 15 años que no nos veíamos. ¿Cuánto canté? Y ahorita nos dimos cuenta que el tiempo pasa así bastante rápido, entonces pues, y que en la vida hemos compartido cosas bien especiales. La que sorprendió a todos fue Sabina Musier, pues después de varios meses de ausencia por la enfermedad que padece, se dejó ver y es que reveló que la intérprete. Ha sido un gran apoyo en su recuperación. Ha sido una reina conmigo, cuando salió la entrevista hace unos, bueno, semanas, me habló la mamá de Thalia y me dijo, no, lo que tú tienes es slime. Y me recomendó una doctora que estuvo asesorando también a Thalia. Ella y yo hablamos por teléfono, me dio muchas recomendaciones, me ayuda muchísimo. Quien no podía faltar a la reunión fue Itati Cantoral y aprovechó el momento para declararse fan de su comadre. No me encanta el disco, me sé muchas canciones, mis hijos ya se las saben. También compré, bueno, el disco con el DVD y lo tengo en el carro de ustedes. Chantal Andere, quien mantiene una amistad con la ex Timbiriche desde que trabajaron juntas en la telenovela Marimar, comentó que ahora comparten consejos para cuidar a sus hijas. A ver, ya nos hemos echado muchos consejos por teléfono, pero bueno, qué lindo verla en persona y me da mucho gusto estar aquí con ella. La que estuvo en la velada solo unos minutos fue Yolanda Andrade. Es que siempre platicamos, siempre hablamos, siempre hablamos por teléfono y todo, y me da mucho orgullo que esté realizada como madre. Otros invitados fueron Nicandro Díaz, Salvador Mejía y Pedro Torres. Este último le ofreció a la también actriz una participación en la serie Mujeres Asesinas. Estamos en plática, estamos en plática. Es una gran historia la que se le está proponiendo y vamos a ir a juntarnos de nuevo para verla ya en serio. No sé nada de eso, nadie me ha dicho nada, es algún rumor que creció. Gaby García, NX.